Hola, hoy quería hacer un top 5 un poco tonto, un poco variado sobre las 5 cosas que todos los hombres queremos tener físicamente que en verdad no sirven para nada, entonces espero que lo disfruten, espero que les parezca un poco gracioso y creo que la mayoría de cosas, no todas, pero la mayoría de cosas también aplican para las mujeres, entonces si hay chicas viendo también les va a parecer divertido, ojalá. La cosa número 1 es la B, la B esta que se forma en la parte baja del abdomen, podríamos decir, es lo más estúpido del mundo porque no sirve para nada, para absolutamente nada, no indica nada, indica que de pronto no tienes grasa localizada en ese punto pero eso en el mundo no sirve para absolutamente nada, de pronto a los modelos les sirve para algo, aunque francamente he visto algunos modelos de ropa que no tienen eso y los que son demasiado flacos la verdad lo tienen es porque obviamente no hay nada, no hay masa ahí, en verdad no sirve para nada no sé si me han visto en otros videos, pero creo que a veces a mi personalmente se me marca un poco, pero no es tanto como otras personas que es como una cosa enorme, entonces no sé, es algo bastante divertido que creo que todos los hombres queremos tener, pero es muy inútil. Bueno, la segunda es una cosa más bien de los hombres homosexuales y diría yo que también de las mujeres y es tener las nalgas muy paradas y arriba muchos hombres homosexuales, muchos más de lo que uno pensaría, se hacen la operación de los glúteos que es meterse básicamente como las siliconas de los pechos, pero en el trasero, unas siliconas planas y se las ponen entonces les queda la cola como parada, como arriba, como si te quisiera dar un golpe, da bastante miedo ver un culo de esos básicamente pero hay muchos hombres que, aunque no se quieren hacer la operación, quieren tener el culo allá arriba de pronto porque se ve mejor, de pronto porque estéticamente como que todo tiene que estar en su lugar entonces obviamente sí, las nalgas caen un poco, no están atractivas y creo que muchas mujeres quieren eso también porque una cola como hacia abajo es como que todo está colgando, como que la edad, como que el tiempo está pasando entonces todo el mundo quiere todo arriba. Obviamente si la cola está arriba o abajo, físicamente no importa la mía cambia bastante, hay veces que está arriba, hay veces que está abajo creo que depende de la cantidad de ejercicio, creo que depende de, obviamente se va a hacer mucho ejercicio en esa zona pero es un poco inútil, o sea, no sirve para nada, no te vas a sentar mejor no te vas a arreglar la postura, no vas a tener más relaciones amorosas o sexuales nada más porque tu culo está arriba o está abajo es algo bastante estúpido pero hay muchas personas que lo buscan y activamente hacen ejercicios para fortalecer esa zona que son los músculos más grandes del cuerpo, las nalgas básicamente la tercera cosa es algo que las mujeres, no aplica para las mujeres pero creo que muchísimos hombres lo quieren tener ahora y sobre todo con el auge de las barberías y obviamente es una barba y un bigote, a veces son la barba, a veces son el bigote, a veces las dos cosas a mí la verdad el bigote me crece un poco raro y no tengo barba, solo tengo unos pelos que me crecen aquí y casi se cierra digamos, pero acá por ejemplo me crece muy poco hay hombres que sí les crece con absoluta facilidad y hay otros que como no les crece compran productos y van a sitios para que les ayuden a crecer la barba porque hoy en día es un signo de virilidad y no solo un signo de virilidad sino también de moda extrañamente el vello facial ahora es un accesorio, es como llevar un reloj o una manilla o un cinturón básicamente se puede estilizar y por eso es el auge enorme de las barberías no sé en dónde vivan las personas que vean este video pero creo que en todas las ciudades del mundo ahora abren barberías como si fueran supermercados, o sea hay en todas partes aquí en Bogotá no había ni una y ahora hay, no sé, en cada barrio están surgiendo casi a la par que las peluquerías normales, los salones de belleza, que era donde antes iban los hombres y ahora tienen las barberías y se las estilizan y les hacen mousse y es un poco de cosas obviamente para qué sirve la barba y el bigote, para nada, básicamente son vestigios de cuando éramos salvajes y teníamos más pelo en el cuerpo que nos ayudaba a mantener el calor y un poco a guardar el mugre en esas zonas y que nos entra a la boca o a los ojos o en fin, pero hoy en día no es tan necesario entonces es pelo básicamente y el pelo dicen que es como la basura del cuerpo entonces es algo un poco extraño que todos quieran barba y bigote eso sí también aplica para el cabello en la cabeza porque muchas personas también quieren muchos hombres hoy en día quieren tener un cabello super estilizado y un corte de pelo muy preciso entonces es muy gracioso, pero así son las cosas la cuarta cosa es un poco, también es exclusiva de hombres y ya lo habíamos hablado en un video hace mucho tiempo pero obviamente es el tamaño del pene todos los hombres diría yo, no creo que haya un bueno, son los únicos que están contentos completamente son los que saben que lo tienen enorme pero del resto todos los demás hombres quieren tener un pene grande y hay muchos hombres que no se dan cuenta que ya lo tienen grande o que el tamaño que tienen está bien y de hecho la mayoría de gente en el mundo es promedio y del promedio es promedio el promedio está bien, el promedio es normal es lo que tiene la gran mayoría de las personas sin embargo, ahora, hoy en día por el auge de la telefonía celular, las cámaras y todo esto es muy fácil que muchas personas digan que tienen algo enorme cuando en verdad no están así o que se popularice un poco el tenerlo grande y entonces uno ve fotos de esas por todos lados y en verdad no es que todo el mundo las tenga así sino que las personas que lo tienen son las que mandan todas las fotos y las personas que sienten que lo tienen de pronto muy pequeño entonces esas personas no se toman fotos y esas personas son la mayoría entonces por eso uno tiene la percepción un poco mal uno dice, es que ahora todo el mundo lo tiene enorme no, no es eso es que hay como una desproporción podríamos decir, en cuanto a las imágenes en cuanto a la información que a uno le llega obviamente si ves pornografía o si ves películas o si ves conversaciones parece que todo el mundo fuera enorme y eso no es así el promedio es promedio y el promedio según entiendo completamente funcional podríamos decir creo que están los 14, 13, 14 centímetros entonces si están alrededor de eso está perfecto ya cuando es muy pequeño obviamente puede ser problemático puede haber complicaciones y lo mismo si es muy grande o sea, no crean que es que muy grande es muy bueno en todo el sentido no es así hombres y mujeres están de acuerdo en que no hay que tenerlo enorme para que haya placer en la relación sexual no es para nada necesaria entonces es otra cosa inútil que incluso la gente se opera para lograrlo y la verdad no sirve para nada si lo tienes enorme y no lo sabes usar y la quinta cosa que todo el mundo quiere tener es algo que no se ve y es algo que no estoy diciendo que sea inútil sino que es inútil de la manera en que la piensa la gente y es la inteligencia la gente cree que la inteligencia es saber muchas cosas de todo es saber muchas matemáticas es tener un trabajo como científico nuclear o médico o neurólogo o algo así súper complicado y no es así esa no es la inteligencia la inteligencia viene en muchas formas hay inteligencia o sea, suena estúpido decirlo pero hay inteligencia emocional en el sentido en que hay personas que son muy perceptivas en cuanto a lo que sienten los demás hay inteligencia en la que sabes pequeños datos pero en verdad no sabes mucho de nada o al contrario sabes mucho de una cosa y no mucho de otras por eso hay personas que por ejemplo les encanta la música y saben todo de música pero les preguntas de una película y no tienen ni idea existe o gente que le encantan los videojuegos saben todos los videojuegos pero le preguntas sobre política y no tienen ni idea o así al revés no es posible tener como esa inteligencia completa que muchas personas quisieran tener de hablar ocho idiomas de conocer todo sobre todo y de ser como perspicaz y cosas así porque muchas cosas que son de nacimiento muchas cosas con las que nacemos que son como nuestra manera de ser y nuestra esencia y si una persona nace sin esa esencia nunca va a poder ser así por mucho que lo trate y no estoy diciendo que no pueda ser inteligente sino que no va a poder ser inteligente de esa manera en la que todos creemos que debemos ser inteligentes y eso es lo que es inútil buscar esa inteligencia completa esa inteligencia como utópica simplemente es una ridícula es porque nunca nadie va a llegar a tenerla tenemos un límite en cuanto a seres humanos y un límite de interés francamente no solo un límite de aprendizaje sino que no hay cosas que simplemente no nos interesan ni solo queremos saber lo que nos interesa es normal y eso está bien y hay que cultivarse en lo que nos interesa y hay que cultivarse un poco en las cosas que todo el mundo tenemos que saber como lo que nos rodea básicamente pero del resto no tenemos por qué saber todo sobre todo sobre todo entonces no debemos sorprendernos cuando ah o tú sabes toda la tabla periódica o tú te sabes las capitales de todo el mundo eso no es inteligencia eso es saber repetir como un loro básicamente y eso no lo tiene que saber todo el mundo si lo saben dos personas en un grupo de 15 pues es suficiente la verdad no creo que necesite saber más entonces esas son las 5 cosas que creo que todos los hombres y muchas mujeres también quieren tener algunas de esas obviamente no sé no sé si todas las mujeres entonces espero comenten abajo si están de acuerdo si quieren alguna de estas 5 cosas o si nunca han querido ninguna y estoy completamente fuera de todo con este video por favor dejen un me gusta o un no me gusta si no les gustó el video compartanlo en redes sociales y por supuesto suscríbanse a mi canal para más contenido de este que no tiene mucho sentido muchas gracias y hasta luego gracias gracias